Eres algo tan mío, que mi pecho se formó al aire, mi cuerpo la robina, quiero que no te quede el frío. Con el buen humano que soy, ilusionarte, el amor que te doy, quererte, amarte, amarte. Con el buen humano que soy, ilusionarte, el amor que te doy, quererte, amarte. Con el buen humano que soy, ilusionarte, el amor que te doy, quererte, amarte. Con el buen humano que soy, ilusionarte, el amor que te doy, quererte, amarte. El sentirse enamorado Sabes que tú me adoras mami Yo me tiene enamorado Quédeme cuando te amo Te digo cuando te amo El sentirse enamorado El sentirse enamorado